gracias por hacerme acordar ok bien bien muchachos hoy vamos a hacer las referencias ok ya ahí tienen que ir por ahí mi led me dijo ya qué es lo que tenemos que hacer qué es lo que tenemos que hacer mi led que te dice que te dice el cuadrito te dice igual c4 más de 4 eso es lo que tú tienes que hacer ahí a ver tú utiliza tú tu ingenio claro haz lo que te dice la flechita roja a ver la profe tenemos que poner eso que dice ahí en el cuadro exacto a ver a ver si te sale tú solo pones igual c4 más de 4 o sea pero no vas a ponerse 4 sino que lo puedes este lo puedes seleccionar no te vas a la al cuadro c4 y al de 4 y lo jalas nada más uriel te estoy diciendo lo que tienes que hacer claro si quieres lo jala si no lo colocas como tú desees ok quién 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 no ha entendido profesor a mí me salió 106 coma tres siete seis coma cero 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 ya ha ido más quédate ha ido más quédate no te emociones todavía profesor a mí me salió 106 coma trescientos setenta y seis punto cero cero ok a mí igual profe perdón a mí también profe pero es más este igual a mí me sale 106 coma tres setenta y seis punto cero cero ok y lo arrastra no si lo arrastras acuérdate de que puede que te salga otro número a ver arrastrando listo a ver vamos a hacer la prueba arrastrando entonces ok vamos a arrastrar a ver si sale igual la misma cantidad ok hoy me sale valor me sale valor ok así que no sale ningún número ok tenemos que tener cuidado ahí está ok sumando no profe arrastrando hacia abajo del nudo profe no ahora que que dice mi let yo lo arrastro hacia abajo y si me ha salido no 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 este Uriel me dijo que yo lo arrastre hacia un costado hacia un costado si no sale no profe yo he dicho que lo arrastre hacia abajo ah ya ahora si tú lo arrastras hacia abajo te acuerdas la semana pasada que pasó pero ahora si sale ahora si sale ok entonces jalamos hacia abajo y soltamos ok eso es lo que tú sacas en el primer bimestre ok esto esto de aquí es una descripción de ventas de autos ya de enero a febrero es un bimestre de marzo a abril es otro bimestre del cual queremos sacar el total ya de autos ok y el total de dinero que nosotros estamos ganando por bimestre ok y hemos sacado el bimestre ok el primer bimestre y sabemos que las camionetas de gran capacidad son las que tienen mayor venta y mayor ingreso de dinero con con 7 mil 72 coma 906 punto cero cero ok esas son la rentabilidad que tiene en vender los camiones con gran capacidad ok bien entonces ahora yo quiero sacar igual yo quiero sacar el segundo bimestre que viene de marzo a abril a ver vamos a ver que nos dice la flechita de nuevo ok la flechita nos dice es igual a más y le das enter y el primero que le voy a revisar la pantalla es a Uriel y estás haciendo Uriel ya terminé ok profesor me salió 67 coma 843 punto cero cero ok me salió lo mismo ok a ver vamos a ver profesor a mí me salió lo mismo listo 67 coma a mí me salió de su profe listo entonces lo jalamos vale sale no el segundo sale 90 punto 362 punto cero cero ya ahora en el tercer cuadrito que te está pidiendo te está pidiendo E4 más H4 ok tú busca dónde está E4 y H4 y súmalo y vamos a ver en total es 174 coma 219 punto cero cero ok ah tan veloces el día de hoy ay vamos vamos a complicarles la vida un poco ok 174 219 y bajamos ok entonces para las camionetas de gran capacidad tenemos un ingreso de 1.998.860 ok esa es esa es la ganancia que tenemos por cada auto en esos cuatro bimestres ok vamos a pasar entonces a la segunda hoja ok ahora tenemos dos cuatro cinco clientes ok el monto lo tienes a un costado ok se le va a hacer un interés de 4% tenemos la fecha de préstamo los plazos por días tenemos que sacar el total y la fecha de pago ok entonces nos vamos al interés que te dice el monto por 4% a ver como harías ese ese ejercicio necesito el monto igual los números el primer número 25 0.398.00 ya y después lo ponemos por 4% a ver vamos a ver que hay que hacer lo que dice Diego a ver ¿tú sabes lo va a salir nombre? ¿te va a salir nombre? no sé si te va a salir nombre no sé si te va a salir nombre entonces ahí tenés interés 4% creo ¿qué tenemos que hacer? a ver piensa ¿qué tienes que hacer Milet? eso ya te lo enseñé la semana antepasada lo mismo que dice ahí a ver intenta hacer lo mismo que dice ahí a ver vamos a ver el signo que no no me corrupción para el pro no nada a ver lo fe que dice que ya terminó todo ok vamos a ver si le sale igual a a a secle a ver todavía está que hacer raya alguien por ahí estoy que salta 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 la tecla creo que es Diego que están haciendo eso a ver cuánto sale a Camila no le sale dice ¿dónde está la multiplicación? probablemente no me sale ahora pues ahora sí ahora necesitan de mi ayuda a ver señores estamos hablando de igual el monto ok ¿cuál vendría a ser el monto? ¿en qué en qué casilla está? el monto está en la B4 ya estamos en la B4 ok en la B4 por ¿cuánto me dice el 4%? 4% ok ya ok el 4% pero ahí te falta algo tú no puedes multiplicar tú no puedes multiplicar los números así y no te acuerdas que te dije ¿qué le falta? ¿el paréntesis? el paréntesis pues el paréntesis el paréntesis le falta ok el paréntesis abres y cierras paréntesis ok abres y cierras paréntesis ok y le hace enter 1,027.22 ok acuérdate acuérdate a mí también ya me sale lo mismo ah ahora sí ya te sale ¿qué le falta? ¿dónde te salió? ¿qué le falta? ok ya está acuérdate que todo que toda que toda multiplicación con esos números tiene que ir entre paréntesis mi ley deja de comer Oreos ok vamos al total ¿qué te está pidiendo el total? profe ya lo hice ok ¿te salió? sí profe me sale 26.725.92 ya ok entonces vamos a hacer lo que dice el letrerito el letrerito dice igual monto más interés ¿cuál es el monto? el monto es 25.698 más el interés que es el 1.027.92 ok igual esto más esto igual ahí está el me salió lo mismo ok y bajamos sí profesor a mí te lo mismo hizo más que profesor ya me había hecho problema con todo esto un ratito ahí eh profe ya me salió profe parece parece como que profesor es una cosa importante pasa para el ok ya ¿qué tenemos que hacer? a ver recuerda que te dije igual monto el monto está en B4 más el interés que está en C4 4 y paréntesis no ahí ya no paréntesis acuérdate la suma no hay veces si le puedes poner paréntesis pero ahorita no profe yo le puse paréntesis igual me salió te salió ya no hay problema entonces yo no yo no le puse paréntesis la fecha de pago ya me salió ok y la fecha de pago es igual al préstamo a la fecha del préstamo más el plazo por días ok a ver un ratito Diego este Camila dime puede repetir lo dice total el total es igual es igual al monto el monto vendría a ser B4 más C4 pero tú lo puedes seleccionar pues Camila ok ¿quién está atrasado? ¿a todos le salió? ¿quién escribe? ¿quién escribe? es B igual B4 más C4 ¿y ahí te salió? ajá me salió ok bien entonces vamos a la fecha de pago ya que es igual a préstamo más plazo por días ok ahí está fecha de préstamo más el plazo por días ay perdónenme por aquí ok y le damos enter ahí está ahí sale el plazo por días ok 11 7 el 2006 pero como este 2006 lo vamos a ponerle 2021 ok lo ponele 2021 ahí está ahora es otra cosa pues no la actualicé y no 2021 para que para que sea todo ok ahora sí bien entonces la fecha de pago 11 7 del 2021 22 9 del 2021 29 del 6 27 del 3 y 7 5 del 2021 ok a todos les salió eso listo para ir a la tercera hoja si Diego ya está ya ya un ratito ya la otra la otra semana ya la otra semana es la semana 7 ¿no? ya ya de ahí terminamos con Excel y pasamos a otro a otro programa ¿qué programa hicimos powerpoint sí no no creo pues no no hemos hecho powerpoint a ver vamos a ver no estoy seguro a ver un ratito apretó igual 25 5 2021 apreté igual como que igual hija así así hice powerpoint voy a tener que buscar otro otro programa ¿dónde hija? aquí acuérdate kamiket d4 más e4 más enter ¿qué quieres cambiar tú? profe ya terminé ya profe pain 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 ¿quieren usar pain? bueno podemos usar pain no hay problema vas a tener buen pulso entonces ok bien entonces camilla pasa a la otra a la otra hoja ya ok hoja 3 aquí bien bien muchachos en la hoja 3 tenemos el mes de agosto no vamos a cambiarle a septiembre ya septiembre del 2021 ok septiembre del 2021 relación de pagos a los docentes ok mira tienes el código y tienes computación secretariado contabilidad computación ok horas trabajadas 50 60 36 85 32 78 ok ok lo que vas a hacer aquí es vas a borrar todo lo que está acá todo lo que está acá bórralo déjalo en blanco bórralo y déjalo en blanco ok tiene que quedar en blanco todo eso hay que dejar en blanco profesor si todo eso tienes que dejar ¿cómo lo dices? seleccionas y aprietas suprimir nada más ok para esto muchachos necesitamos el monto ok y como voy a sacar el monto aquí viene el trabajo tuyo ok bien para sacar un monto muchachos para sacar un monto en sí ¿qué necesitas? ¿qué harías para sacar un monto ahí? a ver ¿qué celdas harías? ¿qué harías? suma resta multiplicación división ¿qué harías? quieres sacar el monto a pagar por horas trabajadas ¿cómo harías? a ver piensen ¿qué ha pasado? para sacar el monto ¿qué? ¿qué? ya lo hice ¿qué haría? a ver Camila ya lo hizo ¿qué has hecho Camila? a ver esto ya hice de otra manera o sea apreté el numerito y lo saqué con con el borrador ¿con el borrador? no había ese ah ya ya ok listo y ya está a ver ¿quién me dice? a ver usen su inteligencia ¿cómo saco el monto de horas para poder pagar? multiplicando muy bien excelente multiplicando pero ¿qué multiplicas? 50 por 21 ok muy bien 50 por 21 o sea que tendría que pagar 100 1050 en el primer monto ok muy bien multiplicando multiplicando ya hasta ahí hemos sacado ok hasta ahí hemos sacado ¿dime? ¿cómo es el porr? porque yo no tengo el porr tú no tienes el porr ¿estás en computadora o estás en laptop? en laptop en comput ya y en el bloque numeral ¿no ves al costadito del menos un una estrellita? sí ya ese es el porr cuando yo pongo el porr eso supuestamente que es el porr pero no no se me pone bueno si se pone pero lo pongo ya todo y no me sale ¿está aprendido tu bloque numeral? está aprendido tu bloque numeral tiene que estar prendida la lucecita si tú aprietas en el bloque numeral se apaga la luz y se prende la luz fíjate tú mismo arriba del bloque numeral ok vamos a vamos entonces a hacer la retención o sea vamos a retenerle un diez por ciento ahí sería mil el monto por diez por ciento ok a ver vamos a ver lo que dice el monto o sea esto por el diez por ciento me dice ok así ajá ya supuestamente tiene que salir ciento cinco pero para toda multiplicación ¿qué se tenía que hacer Cami? profesor dime paréntesis ok paréntesis del monto yo lo jalo para abajo pero sigue apareciendo mil cincuenta algo has hecho mal profesor seguro ha puesto solamente cincuenta por veintiuno pues no tendría que poner E6 por F6 F6 sí igual F6 por F6 por F6 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 ok acuérdate que ya tenemos la retención y mira el total de retención que vamos a a a sacar es 1488.9 profesor me puse paréntesis y no me sale no te sale y sin paréntesis te sale todavía a ver prueba me quedan diez minutos a ver cómo tenemos la retención profe cómo tenemos que hacer multiplica profesor si me sale con paréntesis pero me sale otro número que te sale entonces ya entonces has hecho mal Camila fíjate de nuevo fíjate igual que 6 por 10% ¿no? sí y a mí me sale profe fíjate acá arriba Camila aquí arriba está igual acuérdate que la semana pasada también te pasó lo mismo y habías hecho mal creo la fórmula fíjate de nuevo ok bien mientras que Camila va haciendo el fonavi igual 7% del monto ok el 7% pero ahora simulan la retención ya vaya vaya haciendo la retención pero eso de a mí me salió 73,5 igual el 7% te dice el 7% ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué era? del monto ok el 7% del monto por el monto por el monto por el 6 ok es 73,5 no me lo puedo repetir no me lo puedo repetir es que se me está yendo en internet ok bien Melek ahí en fonavi en fonavi tú tienes que hacer igual ¿qué te está pidiendo? el 7% del monto ok igual 7% por el monto que es G6 que es G6 igual y Enter nada más o sea cumplimos la formulita que está arriba claro no lo copies sino que supuestamente tenías que hacerlo tú pero ya como me faltan 7 minutos no te vayas a atrasar y el total de fonavi que nosotros tenemos que quitar es ok 1042.23 profesor en neto me salió 871.5 profesor ya está ya está te salió muy bien de la retención también salió profesor ya muy bien ya ves te dije que estabas haciendo algo mal ok y el neto es monto menos retención menos fonavi es igual a mí me salió 871 5 monto menos retención menos fonavi igual 871.5 ya no hay ok ok a quien le ha salido eso a mi profe a mi me salió ya ya está dudas dudas ninguna ok acuérdate que ese archivo me lo mandas para yo revisarlo igual el de la clase pasada profe acaba la tarea esa es la tarea me lo tienes que enviar resuelto profe y del otro que no había dejado tarea del otro yo os dejé tarea solo que ya terminaste de hacerlo solamente te toca subirlo nada más profe entonces tenemos que enviar esto esta y el otro profe entonces solamente solamente tienes que subirlo para revisarlo profe no mandemos la hoja 4 porque no hay nada en la hoja 4 no en la hoja 4 no hay nada está bien profe ya está bien ok bien muchachos profe ahora solo falta que ponga para mandar la tarea ah ya ya ahora lo pongo entonces ok bien nos vemos ah recuerde mañana por favor en punto ya nos vemos bye a que hora profe a que hora es de 4 a 6 de 4 a 6 a su no mañana es último día profe mañana tengo que ir y vestir con la con salva si 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 mañana es si a su último día nos vemos más con salva con salva